Vamos a ver, dice, ciertas pilas eléctricas tienen una duración media de 900 horas y una división típica de 80 horas Dice, la compañía vende toda la semana 1000 lotes de 100 pilas Calcula, ¿en cuántos lotes cabe esperar que la media de las duraciones sobrepase las 910 horas? Entonces, esto es la media de la población Pero tú tienes que estudiar la media de la muestra, y las muestras son lotes Y los lotes, dice que cada lote tiene 100 pilas cada uno Entonces lo está agrupando de 100 en 100, y N es 100 Entonces esto sería una distribución normal O sea, la población sigue una distribución normal de media 900 y de división típica 80 Pero las muestras, que son los lotes, tiene una media de 900 Y una distribución típica de la muestra es La distribución típica partido raíz de N Si sería 80 partido raíz de 100 ¿Por qué? Porque lo está cogiendo de 100 en 100 Entonces habría que hacer lo mismo Pero sería una normal de media 900 y de división típica 80 Digo, 60 entre 10 Y entonces habría que estudiar la probabilidad de que X sea mayor o igual que 910 Pero en esta, no en esta Dice, la probabilidad de que uno muestra sea de 64 pilas Pues sería lo mismo Pero si son 64 pilas, la media es la misma Pero la división típica es la división típica partido raíz de 64 Entonces sería una distribución normal de media 900 y de división típica 10 Y ya ahí se tipifica y bla 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 bla